Y ya arrancó el cotejo, mueve la gente de Alianza, ya están jugando. Pica, llegó a las manos de Lucas Petrich. Bristilo, sigue Bristilo con la pelota, juega así ese quien, lazo, entra en el área, lazo, 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 desviado, desviado le dio con la... Quiroga para Franco Nardone, Nardone va a jugar con Bristilo al borde del offside, pero no, Bristilo para Nardone, Nardone para desborde, centro, atrás, buscando algún compañero, le queda para Iván López, no se va al peligro, sigue López, entró en el área, López, disparo por abajo. Bristilo, la baja y la pivotea muy bien para lazo, le abrió todo el panorama, va a probar con la zurda. Rápidamente Bristilo con López, López con Bristilo, va a venir al centro Juan Martín, centro de Bristilo, lazo, lazo, coveste. Iván López y Juan Martín Bristilo, y como está perfilado, nadie se lo saca a López. López, López, gol, 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 gol de Belgrano, Iván López, tremendo tiro libre, la clavó al ángulo izquierdo. De Juan Gianni, que voló, voló y nada pudo hacer. Pero para Alianza de Fuentes, 31 minutos de juego, gol, para, se cebó Belgrano y va por todo. Ezequiel Lazo, Ezequiel Lazo por derecha, Lazo, Lazo va a llegar al fondo, centro, atrás de Lazo, quien llega, llegaba Gino Guevara y no. Otra vez con Quiroga, pica Nardone, pica Nardone, si lo ven se va solo Franco. Bristilo, Nardone, lo vieron, lo vieron y se viene Franco Nardone, va a ganar la cuerda, va a venir centro, atrás, Nardone, lazo. Va por arriba. Otra vez para Quiroga, Quiroga con Bristilo, Bristilo, Bristilo que encara, Bristilo que manda el centro, Bristilo que alguien en la peina, Guevara, Guevara, Guevara. Gianni, atajadón del número uno de... Y sale Samardich, con Biancato, mete en cambio de ritmo, va rápidamente para Scaglione, Scaglione tocándola con pica, Scaglione al arco, al arco, Scaglione cerca. Fuentes, que le va a hacer Biancato el capitán, no, la deja y viene el córner y la saca el aso, le queda un hombre. Gol, 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 gol de Alianza de Fuentes, gol de Alianza de Fuentes. Gol, gol, gol de Alianza de Fuentes, rebotes en el área grande de Belgrano, capitaliza, ¿quién fue? Lucero con el número siete. Malfinson, Malfinson rápidamente para Franco Nardone, viene Nardone por la derecha, ¿qué hace Nardone? Se arranca Nardone, sigue Nardone, sigue con la pelota, se metió en el área y el rebote. Alianza de Fuentes la tiene Franco Nardone, que va por el andar nivel del cuatro, llega al fondo, centro de Franco Nardone, bien pasado, bien atrás, la baja Malfinson, zurdazo del aso, terrible, increíble. Nardone, la pone a correr a Malfinson, ganó Malfinson y se va, ganó Malfinson y se va, para abrir, lazo, 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 por arriba, lazo, lazo, Giani, 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 terrible, tremendo. Mario, que no, que no, vayan al área, dice Zammardich, va a venir la zurda, caricia con la zurda, buscándolo a su compañero, allí no lo vemos, disparó, la toca Ferreira completa. Centro en las alturas, cabeceazo, gol, 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 gol de Belgrano, gol, 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 gol de Belgrano, de cabeza, de cabeza en el área, casi en el área chica, el número 8, Valentín Quiroga. La perder, sí señores, la perdieron, marca de dos hombres Belgrano, sale Brian Malfinson, si la toca cortito para Otero, si la toca cortito para Otero, no lo hizo así, se va Malfinson, ahora sí para Otero, le clarificó muy bien y se va Otero, se viene Otero, 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 Otero para Lazo, Otero para Delmasquio, 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 la salida de Gianni, Delmasquio lo esquiva, Delmasquio, gol, 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 gol granos Federico del Maschio anotando su primer gol en el partido, primer gol así es, exactamente se viene Otero, Otero, Otero Gianni, terrible una ardilla Samardich está por todos lados por todos lados viene Elías Pica Samardich, Samardich corta Bester, da en coma Rechaza a Comar, buscándolo a quien pueda, pero con seguridad era para Lazo, apúrese aquí el Lazo, en lo alto otra vez Comar, no puede con Escalione, sigue Escalione, la toca para Lucero, quería ser para un compañero, Samardich Samardich con Pica, se viene Pica va a patear al arco, pateo, 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 a colocar rechazo el número uno y seguramente seguramente el señor Marcelo Díaz va a dar por terminado, no, dice que todavía hay para un poquito más del mastro Lazo, Lazo que no puede con su marca del mastro otra vez forcejeando allí en el medio Quiroga para Lazo, para Lazo Lazo, 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 se va Lazo Lazo, 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 lo esquivó a Gianni Lazo, Gianni ángulo cerrado Lazo sobre la línea Delmaschio, los goles para el local, Césolario el empate transitorio Lazo, 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 Chloe